Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a este nuestro canal Yo soy Naida y estamos otra vez aquí con Oscar En el capítulo anterior vimos un poco también de la vida de Aya Está habiendo muchas cositas extrañas Ya no solamente de Oscar, sino de sus propios amigos Su propia amiga de la infancia, Ángeles, de repente se ha ido A ver, mira, está haciendo todo el circuito Me gusta Y no está así muy conforme Pero bueno, dice, bueno, ya me llamaré a mi amiga Ya lo que pase ya me lo dirá Mirad eso, están ahí los dos ¡Ole! Oye, me ha gustado, lo ha hecho Antes que nada quería deciros Bueno, quería daros las gracias por todos los que os estáis suscribiendo Le estáis dando like Estáis comentando, de verdad, muchísimas gracias Lo ha hecho estupendo este gato Hachi Lo has hecho al revés A ver Recorrer, ordenar que uses tu obstáculo A ver qué tal Quiero verlo otra vez Eh, esperad A ver, si me dé Esperad un momentito No, venga va, que lo utilice Que nosotros queremos verlo mejor A ver, venga Venga va, que queremos verte Saltar Venga va, ahí Venga, Achi Muy bien Bien, me ha gustado Me ha hecho muchísimas gracias No tenía así mucha esperanza Pero sí Bueno pues ¿Qué le pasa? Ay Si no hemos hecho Dar bocado veterinario ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver, a ver Si nos ha puesto malito No puede ser De verdad A ver, ven aquí, anda Ven tú Ven A ver Sentir el amor A ver A ver No dice nada Coger Llamar Atuendo Intentar aparearse Llamar Y dar abrazo No me pone nada Que esté malito Animar a aparearse ¿En serio? A ver Pues Con Con Frodo Madre mía ¿Eso qué es? Ahora se me ha puesto a vomitar Dar Coger No tengo nada No tengo No me dice nada Como que está malo Bueno, ¿qué pasa? ¿Es que eso qué? ¿Te has estado Llamiendo mucho Y te has puesto Ahí, ¿no? Madre mía Fregar Podemos fregar esto Es que está Nueve Entonces Nos queda muy poquito Para completar esta aspiración Amistosas con animales Pues sabes qué Creo que lo vamos Tienes nueve Él es veterinario A ver Un segundito A ver En qué Eso de veterinario Está Uy Me he equivocado A ver También me he equivocado Vale Ya lo encontraré Vale, chicos No preocuparse Vale Tenemos De cinco Muy bien Achy ¿Dónde estás? ¿Se va a hacer o no? A ver Venga Vamos a darle otra vez A ver Cuidado No Cuidado No Animar a parearse Con Frodo Deja a tu hermana Ahora vas a hablar Con tu hermana ¿Ves? 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 Madre mía Hija mía A ver ¿Lo haces o no lo haces? Venga Con Frodo no Pues Me da igual Con A ver Con Taz Con Venga Contad Que me ha hecho gracia Que llevaba Eso puesto Venga A ver Vas ¿Ves? Venga Vas Cosita Bueno Vas No pasa nada Vámonos Aquí ¿Dónde está mi hermana? Quiere hablar Con su hermana Vas a venir aquí Porque tienes Que hablar Muy seriamente Con tu hermana ¿Y qué le va a decir? Pues le va a decir Que no quiere Seguir con ese Plan Venganza Que Mira, 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 mira Se ha ido Se ha ido A abrazar No, 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 no Vas a venir aquí Y vas a hablar Esto ¿Esto qué es? Es para la mascota Vale Vale Me vas a apagar la tele Ponerse Tontina Ahí Pobretico Ahí Pobretico Por Dios A ver Es que Pero me gusta mucho esto Está ahí Aunque esté ahí Malito Está Están con sus animales Y eso Y eso Me encanta Una barbaridad A ver Que aquí tenemos Que cogerlos A meterlos En el plano Pero es que Mirad Mirad Sobre todo Él Jugando Con su mascota Miradlo Mirad Qué bonito Ay Pobretico Pobretico Bueno No pasa nada Venga Vamos Ángeles Por favor No te vayas Siéntate Ahí Y tú Siéntate También aquí Bueno ¿Queréis hacerlo De pie? Me da igual Hacerlo de pie Pero Vamos a ver Ahora tú Siéntate Por favor Y sentarse Los dos Ni se os ocurra Moverse Vale Ya lo tengo Aquí Ángeles A ver Mira Te voy Mira Va bien La clínica Vamos a hablar Primero de la clínica A ver Qué podemos Más Venga Ángeles No quiere hablar Con nosotros ¿Lo veis? Ya vamos a darle al play Y sonraseteado Así para amor al arte Tenemos también a nuestros perros Nuestros gatitos Somos veterinarios Vamos a tener una conversación profunda contigo Sabes Que Yo en un principio dije que sí Pero sabes que Es que lo entuyas ya porque sabes que me estoy enamorando Y no puedes Por favor Me gustaría que no Continuáramos con esta venganza ¿Te parece bien? Porque creo que es una tontería Ahora van a necesitar el día del disgusto Se la ha sentado Dile Ángel a Oscar Dile que Que sí Que Que le parece muy bien Porque ella Ella como tiene a Daniel Que Daniel sí que quiere Ayudarla Pues le da un poquito Ya más o menos igual Ven, ven Vas a confesarle Temor por los vampiros Pero le vas a decir que No quiere que ella se entere Porque se está enamorando mucho de Aya Y lo que quiere Es pedirle que se case con ella Así que Si por favor Podríamos parar la venganza Que Que está mal Y ella Ángeles dice Pues vale Sí Lo hacemos Pero chicos Recordar que Está Con Daniel Que se han unido Para separar A Aya Y a Oscar Vale Él se ha quedado Bastante satisfecho Va a preguntar Cómo ha ido el día Y se va A desplazar ¿A dónde se va a desplazar? Pues a casa De nuestra querida Aya Así que Chicos y chicas Vamos Que Oscar Tiene una propuesta Que se la ha dicho A su hermana También Y vámonos Para allá Así que Chicos y chicas Esperad un momentito Por favor Muy bien chicos Ya estamos aquí Estamos en casa De Aya Ya Después de haber hablado Con nuestra hermana De nuestros planes De que desista Que nos hemos enamorado De ella Y parece Que sí Oh Hemos completado El hito Ser compañía De un animal Conseguir Eliminar Dos malos Comportamientos ¿Qué tenemos? Amigo Ya hemos hecho Este Amigo Me gusta Me gusta Y a ver Que podemos Un momentito De aquí Recompensas El narrador Vale Creo que No No necesitamos Nada de eso ¿Cómo vamos? Vale ¿Qué vamos a hacer? Ay Mira Le vamos a hacer El El trabajo Que amales Que somos De verdad No No Tíralo Me da una rabia Que cuando Eso estén Las Las interacciones Que las corten Me da muchísima rabia ¿Qué te pasa a ti? Don alcalde Ay No Nos conocemos Que no la tires ahí Bueno Vamos Vamos a dejarlo Que si no Nos entretenemos ¿Esto qué es? Coge la ropa Bueno Que lo haga después Allá Aquí tenemos Vamos a nuestra querida Aya Oye Aquí no hay mucha luz Por lo que se ve A ver Venga Vamos 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 para arriba Aya Hola cielo Te voy a alegrar El día ¿Cómo ha sido Tu día? Intentamos Aducirte Eh Aya Ven aquí Bombón Te voy a lanzar Un beso Y Vas a venir Aquí De hecho No Ahí no Vas a venir Aquí Ir aquí En grupo Venga Baja Allá Baja Madre mía Se ha puesto ahí Mira 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 Todo eso Chico que te caes No Lleva cuidado Que te caes Venga Ven Bajar 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 Los dos Bajar Que aquí Nuestro amigo Me encanta esta casa Y es igual que la otra Pero la han decorado Muchísimo mejor Ven Oscar Está tan nervioso Le va a coger la mano Si Está muy nervioso Va A cotillarnos Va a decirle Va a expresar su cariño Tenemos un tiempo Conociéndonos Te voy a susurrar De forma seductora Eso es Ahí Todo Estamos Te voy a hacer un elogio sincero Y creo Esto está entre los brazos Y creo que Ya es hora A ver Donde está Te voy a hacer La proposición A ver Donde está Te voy a acariciar la mejilla Para que no te vayas Eres muy guapa Tenemos que hacerle un cambio a ella Y Ir a por un bebé No Mira, mira, mira Espera, espera, espera Lo he visto Profesor Amor eterno No te vayas Déjalo Bueno Venga Va Así Venga Va Ahí Y ahora Y ahora vas a venir Te voy a llamar Repetillar Besar No Ven, 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 ven Venir aquí Venir aquí Por favor Ir aquí en grupo Venir los dos Que tiene algo Oscar Que decirte Y lo sabes Ella ve Ella ve raro Las cosas Pero claro Tampoco va A hacer nada Espérate Ni moverse Que Oscar Está súper nervioso Estamos todos nerviosos Y queremos que le proponga El matrimonio Intentar seducir Proponer matrimonio Venga chicos Ahí Vale Se lo va a proponer ahí Esperar 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 Así 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 Venga va Así ¿Te quieres casar conmigo? Cásate conmigo Le ha dicho que sí Muy bien chicos Muy bien A ver Quiero una foto de esto Quiero una foto de esto A ver A ver A ver A ver A ver Yo quiero una foto de estas Uy Chica Hija mía Me has hecho Un poco ahí 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 Muy bien Oye chicos Chicos Por favor Que Que estamos Delante Nosotros Ya vale que Le hagas eso Pero Contrólate un poco Muy bien Se acaban de Comprometer Ya son Que estos Se merecen Una boda Lo que sí que vamos a terminar El capítulo de hoy Vas A besar Directamente Tuve un beso Y No Ir a por un bebé No Vas Ir a por un bebé No Niqui Niqui De Regarde Eh ¿A dónde vas? Allá No te vayas Hija mía No te vayas Que te Que tenéis que hacer Aquí Venga Oscar Ver detrás de ella Mira que es que te lo está poniendo ahí Te lo está poniendo Bandeja Déjate el ordenador Muy bien Muy bien Allá Muy bien Así que me hagas caso Es Eso Me gusta Que me hagáis todos casos A ver Venga va Vale Bueno Pues Chicos y chicas Creo que Con Esta Pequeña Despedida Ya son Prometidos A verdad Yo Yo creo que Oscar Si que A ver Estaba haciéndolo por culpa de su hermana Pero se ha enamorado de ella Pero es que él tampoco 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 Quería ¿Sabes? Él tampoco Dice Bueno eres mi hermana Vale Te voy a hacer caso Pero Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Pero lo que no cuenta Es que su hermana Si que es un poquito más Retorcida Que el Madre mía Ala Bueno Vale Chicos Dormir Ah que tenéis hambre Bueno Servís en la ración Eso es Por el Fortiforti Bueno chicos Y Veremos a ver en el siguiente Capítulo Porque Recordemos que Su hermana Sigue Con Daniel Ella Por mucho que le haya dicho a su hermano Que no Que no No lo va a dejar Ella está Cegada Y quiere seguir con su plan Así que Chicos y chicas Vamos a ver en el Siguiente episodio Que va a ocurrir Muchísimas gracias a los que os estáis suscribiendo Le estáis dando like Que estáis comentando De verdad Gracias por todo vuestro apoyo Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao